Encuentra los mejores pronósticos y apuestas deportivas en MipronósticoDeportivo.com Saludos y bienvenidos a todos Hoy nos acompaña Alonso de MipronósticoDeportivo.com Que nos estará brindando su análisis y apuestas recomendadas Para el juego entre los rayados de Monterrey Y la máquina cementera de Cruz Azul Juego que será de la quinta jornada de la apertura 2014 de la Liga MX Y este partido se realizará el sábado en el Estadio Tecnológico ¿Qué tal Alonso? Un saludo ¿Qué tal Dax? Un saludo para usted Muy bien Alonso, los rayados venían con un muy buen paso Hasta la fecha 4 Mientras que su rival de turno, la máquina Apenas y consiguió la primera victoria la jornada pasada Ahora en cuanto a las apuestas deportivas B365.com se encuentra un poco dividida Al no darle completo favoritismo a los rayados Ya que su cuota nos pagaría 2.30 Así que en su opinión Alonso ¿Qué podremos ver en este encuentro? Y además ¿Cuál será la apuesta que nos va a beneficiar en este encuentro? El encuentro entre rayados de Monterrey Y la máquina de Cruz Azul Es uno de los encuentros más llamativos de esta quinta fecha Dos empates y una derrota para 5 puntos Lo curioso es que Cruz Azul Apenas tiene 2 goles anotados Y 2 goles en contra En los últimos duelos entre estas dos franquicias Tenemos que en el torneo anterior igualaron 5 goles Y en el tras anterior la máquina ganó 1 por 0 Sobre rayados de Monterrey Siempre tenemos encuentros muy cerrados Entre estos dos equipos Tomando en cuenta este detalle Vamos a elegir la opción de menos de 2.5 goles en el encuentro Con una cuota de 1.70 Que ofrece la casa de apuestas B365.com Como la mejor apuesta Para este duelo entre Monterrey Y el equipo de Cruz Azul Muy bien Alonso Muchísimas gracias por su análisis Y esperamos tenerte de vuelta muy pronto Un saludo Dax Y para más información sobre este y otros deportes más Recuerden que pueden visitar MiPronósticoDeportivo.com También puedes encontrarlos en Facebook Como MiPronósticoDeportivo Y en Twitter como ArrobaMPDeportivo Para SportsbookReview.com Soy Dax Floyd Y en Twitter como